En continuación vamos a bailar el tema de la gaita cariñosa. Esta noche gaita con cumbia, van los malosos Hermita Zaragoza, estamos trayendo de salidos los malosos, con el tal Hermita Zaragoza, y los hombres G, el chino 7, y van mi gran amigo el chino, el chino ponder, es la noche del 100% cazador. Vamos a bailar la noche, este es un tema musical, a ritmo de cumbia gaita, y se llama gaita cariñosa, a la tarde, y se, ritmo de cumbia, arriba. Así es cariñosa a todo el mundo esta tarde, y se llama. ¡La caída del amor! ¡Esa! Juanillo canto con emoción y devoción, esta cumbia. Juanillo canto con emoción y devoción, esta cumbia. El primer que sale del corazón, se siente al loro por esta rumba. El primer que sale del corazón, se siente al loro por esta rumba. ¡Nigozón! ¡Aquí están mis traviadores! ¡Vainá en Nigozón! ¡Nigozón! ¡Y vuelve! ¡Nigozón! ¡Ay, sátexos, al solitario! ¡Que no baila pero como vos! ¡Y ese parecido pasador! ¡Te patezco, no calma! ¡Bailando alegre prende la vela, reseca dulce, la tumbadora! ¡Bailando alegre prende la vela, reseca dulce, la tumbadora! ¡Vainá en Nigozón! ¡Ay, sátexos, al solitario! ¡Sátexos, al solitario! ¡Aquí está! ¡La superbuena timiriche! ¡Y seis, cinco! ¡Ay, sátexos, al solitario! ¡Ese es rey de cariños esta tarde! ¡Y se lo pasamos a México! ¡Ay, sátexos, al solitario! 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 ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! ¡Ay, sátexos, al solitario! ¡Ay, sátexos, al solitario! Bailando alegre frente a la vela, es estrella y cariñosa, cuando hay bien de las banderas, se escuchan eco, la gente espera, cuando hay bien de las banderas, se escuchan eco, la gente espera. Bailando alegre frente a la vela, es estrella y cariñosa, 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 es estrella y car